Estamos de regreso en UJAT Noticias, vamos a conocer lo que sucede en el ámbito universitario. Hoy se realizó la segunda expo emprendimiento UJAT 2023 en la zona de la cultura, aquí te comparto los pormenores. Este jueves se realizó la segunda expo emprendimiento UJAT 2023, dentro del marco de la ruta emprendedora Creo MX. Espacio en donde emprendedores de las diferentes divisiones académicas del Alma Mater presentaron productos regionales, alimentos, artesanías y servicios. Es una bisutería, todo es hecho totalmente a mano, artesanal por mí. Empezó desde la pandemia, desde el 2020 y pues desde entonces he tenido muchas personas que les ha gustado mi emprendimiento y pues aquí estoy viniendo. Bueno, mi emprendimiento como tal se basa en lo que son playeras. Estas playeras son bastante bonitas ya que imparten lo que es la fomentación de la conservación de flora y fauna. Como podemos ver, tiene lo que son diseños de animales ya sean endémicos de aquí de Tabasco o animales que sean exóticos de alguna parte del mundo, como puede ser, no sé, un tigre blanco, una maniposa monarca, búhos que la mayoría no son de aquí. Entre los productos que venden los emprendedores hay queso de puerco, quesos, chocolate, nances curtidos, bisutería, panes, cremas, miel, galletas, entre otros servicios. Algunas de estas iniciativas de emprendimiento fueron iniciadas por un proyecto de tesis. ¿Cómo ves que se haga este tipo de ferias de emprendedores de la universidad? Excelente. Realmente se da a conocer mucho más lo que nosotros los alumnos estamos emprendiendo y aparte nos ayuda a nosotros también como que a tener buena, a salir adelante prácticamente. El rector Guillermo Narváez Osorio y funcionarios universitarios recorrieron cada uno de los stands. Esta segunda expo emprendimiento UJAT 2023 se realizó de 8 de la mañana a 1 de la tarde en el lobby del Centro Internacional de Vinculación y Enseñanza en Zona de la Cultura. Con imágenes de Gerardo Ayala, información de Armando Cortés, UJAT Noticias.